...de prisión, que es este en el que estamos hoy, en el que nos encontramos y que muchas veces lo reclamamos. Quiero expresar el respeto de la asamblea, y saludar, que la asamblea está constituida por diversos aspectos. En esa diversidad nos gustaría, en principio, encontrar un denominador común y en que los sujetos que estamos en la corrupción son un grupo de trabajadores y trabajadoras de la institución. Ese es un denominador común, pero además de eso nos separan algunas cosas, y sobre todo tiene que ver con cuestiones ideológicas, porque cada uno de nosotros va por el camino, y en ese camino se encuentra con quienes se sientan los jugadores. De esta manera, quiero recalcar que en este sindicato hay aproximadamente 13 animaciones políticas que puedan o disputan el terreno electoral. En las 13 organizaciones políticas, una sola significa nacional y popular. El resto, per se, por definición, considera que es aquellas conducciones, aquellas indigencias sindicales que integran los sindicatos de lucha, los sindicatos burritos, que son nacionales y culturales, per se, solo la burocracia sindicales. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta pluralidad, en este encuentro, hay 12 agrupaciones, 12 agrupamientos, o personas que ideológicamente, y estamos bien que lo hagan porque es una defensa, es una ideología, considera que somos el enemigo. Uno de los enemigos, uno de los enemigos es la burocracia sindical, otro enemigo es el patrón y el de los 3 enemigos en el estado. Ahora, ¿dónde tenemos posiciones? Bueno, claramente, con las agrupaciones, los agrupamientos que consideran que estamos el enemigo, no tenemos más que nos dan a los entiendas de acción, porque en definitiva no oscure, estamos bajo el mito denominador común, que somos trabajadores de la dirección. Ahora, al resto de los compañeros y las compañeras, el resto de los que no están en la paz, los que no pertenecen a esa disincrasia, a la dirección. Los llamo a la unidad, los llamo a confiar en la dirección, porque hay una abocacia en la frente definitiva, que debía tener una abocacia participativa, y que debía tener una abocacia en la dirección. ¡Gracias!